¡Hola, hola! ¿Cómo están? Todos están Ninara Japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Aquí estamos en Playa San Marcelino para mi primera vez ¡Tarán! Playa San Marcelino Ahí estamos, nada, para volver a la playa después de un año Playa del Salvador después de un año Antes acá estábamos en el estero, pero la playa todavía no Así que estoy emocionada para ver la playa blanca ¿Praya blanca o playa negra? Es playa negra Pero no hay piedras, todo planita ¿Por qué las playas en El Salvador son muy negras? Pues no entiendo yo por qué, pero la arena sí es negra Pero en Susunate por Decameron es arena blanca Ah, vale Yo pienso es porque hay muchos volcáncitos en El Salvador ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes saben algo, déjame en comentarios para saber Mira, aquí tienen piscinas muy fondo Tienen un metro y sesenta Una y sesenta ¡Wow! Y aquí están baños Y el restaurante Dicen mis papas salvadoreños Siempre vienen acá, ¿no? Siempre Siempre Y acá yo puedo encontrar sopa de mariscos Sopa de mariscos, pecado frito, camarones, todo Sí Lo más difícil es que si voy a comer sopa de mariscos o sopa de camarones ¿Qué va a comer usted? Pecado frito Pecado frito Pecado frito ¡No! Pecado frito ¿Qué piensas? Rosy, su esposa, ¿qué ella va a comer? ¿Qué piensas? Ah, tal vez lonja empanizada Ah, ok Ah, es rico Hay hamboque Mami, hola ¿Qué va a comer usted? ¿Te voy a comer? Sí ¿Ya pensó usted que voy a comer? No sé Mariscos No Yo voy a comer lonja de pescado Ah, vale, vale, vale Ya se fueron Es muy difícil Voy a tomar años y años para pensar que voy a comer Ya se fueron Mira Aquí tiene otra hamaca Y lástimamente, ¿qué pasó con la pura? Mira Está súper amarillo Yo se veo Pero no se preocupes Porque Al lado de parte amarillo Sí Hay unas partes muy bonitas Para que la gente bañe Así voy a bañar Pero primero comiendo Quiero comer primero Mira Aquí tiene entradas Ceviches Filetes Carnes Tienen muchas cosas Pero ¿quién quiere comer carne cuando estamos en la playa? ¿Cierto? No No Eso no puede ser eso No puede ser eso Sí Mariscada Mariscada Claro que sí Sí, mira Sí Voy Yo no necesito un menino Porque ya sé que quiero ahora Es una sorpresa ¿Qué va a comer? Sorpresa Sopa de Camelón Sí Esa es una sorpresa Sí Sí No Yo tenía solamente dos opciones en mi cabeza Como Sopa de mariscos Sopa de Camelón Como yo tanto amo Camelón Creo que voy a hacer Mira Aquí sopas Muchos tipos Sí Creo que sopa de mariscos Entonces es esto, ¿no? Sí, pero yo quiero comer un montón de Camelón Así que voy a hacer una sopa de Camelón grande Mira, esto ¿Diferencia de sopa de Camelón grande y crema de Camelones? La sopa de Camelón grande es natural Y la crema es porque lleva crema Esa es la diferencia Ah, ok ¿Diferencia solamente lleva crema o no lleva crema? Eh, la crema sí Lleva crema normalmente Ajá Y la sopa de Camelón lleva crema ¿Este es con crema o sin crema? Sin crema Es sin crema Es sin crema Sí, la sopa de Camelón grande Sí, aquí en medio Esto, crema de Camelones es con crema Sí, eso lleva crema ¿Puede poner crema aparte? La crema aparte, ¿sí? Sí Gracias Porque no sé cuál me gusta más Ah, ok Sí, gracias Entonces sería una crema de Camelones Solo que la crema sería aparte Sí Entonces básicamente es sopa de Camelones Sería sopa de Camelones Ah, ok, ok Sí, sí, gracias Yo pienso que me gusta porque hace un año que no he comido como sopa de Camelones en El Salvador Yo recuerdo que me gustaba más con crema pero no estoy segura Así que sí, si ustedes quieren probar sopa de Camelones Ya saben que podemos hacer crema aparte, ¿no? Mira, ahorita estamos esperando para la comida y estamos practicando sobre... ¿Qué le dijo su hijo? Van a adoptar a Nina, sí le dijo ¡Ah! Nos está comentando Nina algo muy interesante que nosotros no sabíamos Sí Que nos comenten ahí también si otras personas ya saben, ¿no? Sí Pero nosotros no sabíamos de que si usted se casa con alguien de... un ejemplo... un ejemplo de El Salvador ¿No puede tener usted doble nacionalidad como japonesa y salvadoreña, no solo una? No, Japón es un país que no aceptan doble nacionalidad, sí Por ejemplo, si ustedes me adaptan, puedo sacar DUI... ¿Cómo se llama? DUI Si yo tengo DUI, puedo sacar licencia de acá, puedo sacar una cuenta de banco acá Pero tengo que dejarlo haciendo japonesa Sí, porque, por ejemplo, mi amiga la mitad su mamá es japonesa y su papá es Inglaterra Y antes de edad de 20 pueden tener doble nacionalidad Pero cuando cumplir 20 años tienen que decidir cuál nacionalidad ella quiere Y ella perdí su pasaporte de Inglaterra ¡Wow! Sí ¿Cómo te coger Japón? Pues... creo que ella tenía... mi amiga tenía que escoger cuál se siente más Entonces ella nació y crece de Japón Así que ella escogió Japón, japonesa Y creo que... tal vez voy a sentirme japonesa para siempre, ¿no? ¿Y cuando se case? Voy a estar haciendo japonesa ¿Pero cómo vas a hacer tu pasaporte nacional de año? Pues, por ejemplo, mi amiga vive en Japón Ella es de Sri Lanka, pero ella está viviendo en Japón más de 10 años Ella puede sacar pasaporte japonesa, pero si va a sacar su pasaporte japonesa Ella tiene que dejar haciendo personas de Sri Lanka Y si ella va a dejar haciendo personas de Sri Lanka Ella tiene que pagar taxos a Sri Lanka Y ella no puede tener la casa de sus padres si ella es japonesa Para eso ella no se puede hacer japonesa y ella solamente tiene visado de Japón Y nosotros qué queríamos adoptar ¿Qué adoptar? No importa, pero sí te vamos a tener sin adoptar Nooo Y siempre la vamos a dar aunque sea sin adoptar Sin adoptarla no se pudo Entonces la vamos a tener siempre Hola Ok, ya tengo una casa salvadoreña para siempre Me dijo Sí, estoy grabando aquí Siempre voy a tener la casa salvadoreña Mira Sí, esta es una prueba Sí, este es un sello ¿Sello? ¿Sello? ¿No? Ah, sí, porque es rosa, ¿no? Sí, sí parece Y tampoco Ah Chivo 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 Genial 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 Ahorita estamos esperando para el sofá todavía Y yo quiero algo salado Porque muchas personas están vendiendo algo dulce Y ella me dijo ¿De qué? De que quería algo salado Y nos pasan aquí a lo que le da sin la mano No 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 Mami Muy bien Oh mamá Sí me comprenden Es mejor Que yo quisiera ¿Esgame? Este es algo salado ¡Hoy viene! ¡Gracias! Y acá viene la crema aparte Sí, muchísimas gracias Mira Cameloncitos y aquí tenemos limón y tortilla tostada con queso y tenemos crema aparte ¡Ah usted también! ¡Ah sopa de mariscos! Sí, es que hoy no también la lágrima por la sopa ¡Ah vale! ¿Con crema o sin crema? Con crema Con crema ¿Y qué tipo de pescado es esto? Este es Urbina ¡Muy rico! Se dice bebé y yo como que grande este bebé es un abuelito le digo Es más de una cuarta ¡Muy grande! Y ahora comemos muy sanitario Ok Sí, me gusta esto ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! ¿Vas a poner chile usted? Sí, lo voy a poner un poquito Es rico este chile No quiero chile, soy japonesa ¡Mmm! ¡Mmm! Es bien riquísimo Y ahora con crema voy a poner un poquito de crema Un poquito Un poquito Me gusta con crema más Sí, es más rico con crema Sí, voy a poner crema, crema Vale Ya saben que mi siguiente día va a ser con crema ¡Más! ¡Qué grande es este! ¡Ah, cámara! Este cámara es muy rico ¡Mmm! ¡Mira! Está comiendo cola Y una cabeza ¡Ey! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¿Usted ya lo comió? ¡Mira! ¡Mira! Todavía estoy comiendo ¡Mira! ¡Hace! ¡Mira! Yo tengo solamente como 10 años de experiencia de comiendo mariscos porque hace 10 años no me gustaba comer pescados mariscos incluso el sushi y mis amigos siempre como no te gusta sushi quedaron ¿Eres japonesa o qué? Pero una vez yo fui para Corea del Estre para ver a mi amiga y estaba quedando en la casa de su familia y la mamá de mi amiga fui para comprar estoy un poquito muy lejos fui para comprar el grandísimo salmón solo para mí y cuando yo vi pescado ¡Ah! se me olvidó para decir que no como pescados ninguna mariscos y yo como pero mira ella fui para comprar solo para mí me sentía mal que no voy a comer así que yo comí ¿Sí? Todo eso no sé sí comí y yo como ¡Es muy delicioso! y desde entonces estoy comiendo los pescados como estos 10 años o algo pero antes no estaba comiendo ningunos pescados porque me sentía pobrecita pero ahora sí muy rico cameron que chivo que chivo sí y hoy se come al pescado y no dice pobrecito pescado porque es muy rico ¿sabes? sí muy rico ya comimos estoy embarazada de camarón embarazada de un camarón no un camarón comí como 5 camarones ¿y cómo usted va a bañarse como así? no no me puedo bañar así no me puedo bañar ok voy bañar ah usted está perdiendo una rica experiencia de bañarse en una agua muy sucia mira mira ¿qué pasó? ¿qué le pasó en esta agua? ¿qué pasó? es que estaba lluviendo muchísimo como todos los días ¿no? muy hondo muy hondo muy hondo porque la playa tiende a jalar a las personas sí tiene que ser muy bachito ok mami vale muy hondo vamos Taurita ok no es un acabo el más bonito pero no es frío no es frío no es frío mira al menos tenemos mucho espacio y a ver como llegaron ellos allá creo que allá eso mira lejos pero no es tan fondo no no es tan fondo mira aquí estábamos comiendo allá está la mamá está grabando ¿sí? hay muchos lanchos ¿sí? el agua sucia estaba allá y acá está como un poquito más clara y me estoy fijando de que está movando sí con viento agua sucia está movando poquito poquito más para acá ahorita ella me dijo que yo ando quebrada quemada 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 sí de verdad yo puse crema a mi cuerpo porque yo pensaba todo va a estar bien no solo me puse crema mi cara pero ya yo sé la siguiente vez voy a ponerme la crema toda mi cuerpo y la cara porque sí sí después de tantos meses estoy en la playa de nuevo mira macho malos sabían que en Japón se venden macho malos solamente en colores blancos ay 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 muchas vacas están acá mira mira espera se va para su casa antes de que se llueve mira muchas vacas gracias sabe significa vaca en japonés usted no no sé estúpido estúpido sí casi viene siendo como estúpido sí estúpido de verdad sí muy interesante cambia a ajo 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 lo mismo estúpido estúpido como idiota así ya aprendimos sí malas palabras ojalá que no necesite usar ningún momento conmigo no pero si cuando alguien esté molestándolo vamos a decir vaca ajo sí ya aprendió sí sí en manera de tokyo en tokyo la gente dice vaca y soy de osaka más de sur decimos ajo ajo yo digo ajo ajo tanto yo amo las playas solamente estar cerca de la playa o en la playa me siento súper feliz no huele 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 de playa ahorita venimos a un lugar especial del costa del sol mira un lugar privado después de entrada mira tantas tierras porque todavía no está cumplido cierto todavía falta sí ya están vendidos lo único que todavía no todos han construido todavía sí sí solo han vendido pero no han construido todos sí mira estos van a ser como casas y afuera de la seguridad van a ser un centro comercial grande me dijeron mira la casa que están haciendo allá ah sí una casa una casa ahí está aquí vale este va a ser como que cien casas o cuántas casas caben quiero ver creo que son aproximadamente de trescientas aquí en el condado ¡300 dólares! ¡Ahhh! Muchas casas Hay muchas casas va a ser Una lote cuesta aproximadamente 50.000 dólares solamente una tierra y después pueden ponerse como una casa como así, mira acá hasta allá son dos lotes este espacio es 100.000 dólares y después obviamente hay gasto de ponerse casa y todo piscina si quieren está picando hormigas y ahora estoy viendo, tal vez yo soy como así siempre ¡Qué duele! ¿Duele? Sí, duele ¡Ay! 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 ¡Eso yo! ¡Siempre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es Loroco! ¿Es Loroco? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay! ¡La plantita de Loroco! ¡Ah! ¡De verdad! ¿Cuántos años? ¡Ah! ¡Dos meses! ¡Dos meses! ¡Chiquito! ¡Ah! ¡Bebé! ¡ Después! ¡Yam, yam, yam! ¡Ricos! ¡Quesos! ¡La Loroco! ¡Ah! ¡Para empezar! ¡Sí! ¿Mira? ¡Coco! Se llama yaka Yaka ¡Uh! ¡Pica! ¡Pica! Si! ¡Y usted no! ¡Ah! ¡Porque anda con zapatos! Y nosotros ¡Ay! Este es un fruto de yaca, yaca es un fruto que pesa aproximadamente 100 libras o 150 libras, entonces es una fruta exótica, yaca es un fruto grande, ¿ya lo has visto? Creo que no. Es filipina. Ah, se lo voy a mostrar. Entonces este árbol va a ser grande y va a dar unos frutos que pesan aproximadamente entre 50, 75 y 100 libras. ¿Y cuántos meses o años necesitas para comer fruta? Si no me estoy equivocando son 3 años. ¿3 años? Ok, es medio rápido, ¿no? Medio rápido. Sí. Ahorita lleva meses. Arbol de yaca. Todos los arbolitos son mangos. Qué chivo, se va a caer mucho mango aquí. Muy chivo. Mango es mi fruta favorita. Y yo amo frutas. Hoy vamos a bañar. ¿Qué pasó con ustedes? A bañar. Solo vamos a ver. Bueno. Voy a bañar. Mira, aquí está el baño y aquí está la piscina. Allá creo que se pueden hacer barbecue entonces. Para mí me parece muy interesante que todavía no he terminado todo, pero ya está abierta. La gente puede usar la piscina, hay sanitarios. Porque en Japón pueden usar solamente está completamente listo. Lo que pasa es que este es un condado. Entonces, cada quien tiene su lotecito. Entonces, aunque no tenga casa, pero tiene derecho a la casa club. La casa club es como un lugar, aunque usted no tenga casa, pero puede venir a disfrutar porque es parte de este lugar. Sí, muy bien. Sí, entonces después de comprar estas tierras, una lote cuesta $50,000 dólares, pues se pueden hacer su piscina privada o pueden utilizar piscina acá. Muy bueno, ¿no? Pues no tiene cora, ¿cierto? Cuando no hay cora voy a hacer muy inteligente. ¿Cómo así es? ¡Guau! Muy inteligente. Inteligente nivel 10 del 10. 10 del 10. Ok, yo entiendo, este es feo, pero es para que no caiga mi... pero dentro. Para que nadie escuche mi DNA. No, 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 mentira. Para que, para que... es etiqueta. Etiqueta. No es muy fría. No, es rica. No, es rica. Y vamos a ver qué tan fondo. 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 No lo puede tocar. No lo puede tocar. No. Ah, sí, sí, ahora sí, ahora sí, mira. Acá? Acá creo que no, ya no, ya no. Ya no. Ya no. No, 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 no. Mira, muy rico el agua. Y también muy limpia porque no hay insectos. Ah, solamente unas hojas. Tal vez está cayendo, pero sí, muy limpia. Vale, ahorita voy a dar la primera clase de nadar. Primero. 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 Y luego. Y tener toda la agua. Tener toda la agua acá. Y luego de enfrente a la agua. VAS Más. Ya quieres lo gore? Te hechisan. ah 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 sí sí no 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 está caminando Agarra toda la agua, mira Agarra toda la agua Sí Es que soy muy chiquita, me hundo No, es una excusa Si niños pueden nadar Niños pueden nadar pero porque aprendieron a nadar Yo no aprendí a nadar Entonces vamos a aprender a nadar Vamos a aprender a nadar Cuando era niña Yo estaba haciendo este ejercicio Acá ponemos Y luego Kiku Kiku No, no, no Este era Este era Con acá Vamos a hacer presión Agua Fu Fu Hay muchos mangoes Mira Una, dos Y acá Mira Tienen muchos Pero no podemos comer Porque se arruinó con los bichos Y como había muchos Lluviendo Entonces no son como que muy buenos Pero mira hay muchos mangoes Entonces Entonces, entonces, entonces Yo disfruté muchísimo Este costa del sur de El Salvador Por mi primera vez Muchísimas gracias por ver este video Los quiero muy contentos Les mando muchos besitos Nos vemos pronto Saludos No puedo faltar agua de coco Cuando venimos para la playa ¿No? Sí Sí Muchísimas gracias Creo que este es lo más coco que yo traigo Siempre está más chiquito que este, ¿no? Tiene mucha agua Es mucha agua Sí Mucha agua Uhhh 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 A